La diputada Beatriz Eugenia Benavente propuso una reforma a la ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado para que en caso de incumplimiento a resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el presidente del mismo imponga sanciones. Esto tiene que ver mucho con el tema de pago de indemnizaciones, firmatitos, etcétera, a los trabajadores al servicio de las instituciones públicas. Entonces ya se le están dando estas atribuciones de sancionar a aquellos servidores públicos y esto se da mucho sobre todo en los municipios que no acaten ya una sentencia en firme del Tribunal de Justicia Administrativa. Será una multa de hasta 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente e impuesta la sanción anterior. Si se continúa en la decantiva para cumplirla, se procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí cuando se acredite alguno de los supuestos de procedencia para ello. La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, la diputada Angélica Mendoza Camacho, afirmó que el incremento en los casos de COVID-19 es producto de que algunas actividades incrementaron, pero es necesario mantener las medidas sanitarias porque el problema evidentemente no ha terminado. Sí, tener que salir con sus protocolos. Yo los invito a que se sigan cuidando. La pandemia no ha terminado. Decirles que los que tengan que vacunarse, por favor, ya también se están registrando a las personas de 40 años en adelante, entonces no falten a sus vacunas, por favor. Y sigan sus protocolos usando el cubrebocas, el gel, el lavado de manos, la sana distancia. Solamente así vamos a poder salir adelante. Se están incrementando porque mucha gente relajó las medidas. Sin embargo, repito, no estamos todavía libres de este COVID-19. La diputada Mendoza Camacho señaló que el próximo gobernador del Estado seguramente le dará seguimiento a todas las estrategias de combate al COVID-19, pero también es importante que los ciudadanos pongan de su parte porque no todo lo puede hacer el gobierno.